Hoy en día se elimina un cantante y un bailarín y comenzamos bailando. Miren a Daniela Castillo directamente desde Tahiti. Con el Rodrigo Díaz y el Clan Rojo. Desvinto Difusión Rapanui. Vamos a Vasco entonces. La Polinesia. Un programa en rojo vivo. Se puede ir un cantante, se va a ir un cantante, se va a ir un bailarín. ¡Ahí está! Paulina López. Paulina López. Maura Rivera. Maura Rivera. María Isabel Sobarzo. María Isabel Sobarzo. Leticia Zamorano. Leticia Zamorano. Y Daniela Castillo. Daniela Castillo. En la retaguardia, Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Nelson Mauri. Nelson Mauri. Pablo Vargas. Pablo Vargas. Raúl Martínez. Raúl Martínez. Claudio Puebla. Claudio Puebla. Y Raúl Peralta. Raúl Peralta. Suba la música. Es el Gran Rojo. Con el sonido de Vito y Cusión Rapanui. En este Super Viernes 29 de Agosto. ¡Súper Viernes 29 de Agosto! Raúl Martínez. ¡Cuidado, Rodrigo! ¡Cuidado, Rodrigo! Raúl Martínez. Hoy están en Capilla Juan José Herrera, Patricio Garcés, José Luis Quijada y Francisco Vázquez El Clan Rojo Redoble de tambores Vengan los integrantes del clan también que no bailaron Todos sobre el escenario, detrás de ellos Vengan, vengan, vengan ¡Pablo! 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 Obsérvelos a ellos El Clan Rojo El lunes comienza el repechaje Y hoy se va un bailarín y un cantante Por los cantantes se puede ir Juan José Herrera O Patricio Garcés Por los bailarines Francisco Vázquez O José Luis Quijada Hoy votan los compañeros de la tercera generación Luis Pedraza y Juan David Rodríguez Para cantantes, José Aravena y Cristiano Caranza Para bailarines Pero tal como lo hicimos con la segunda generación A partir de este viernes Votan también ustedes Hoy día El Clan Rojo Los integrantes finalistas de la primera y la segunda generación Deberán decidir ¿Qué sucede? Con Juan José Herrera cantando Con Patricio Garcés cantando Con Francisco Vázquez Y con José Luis Quijada Hoy Todos votan